El servicio Gabriel Lapueto, enfrentando a Matías Hernando Arena por el Metro New Leaders, séptima categoría de circuito tenis. Encuentro disputándose en la cancha 6 del sede de comercio. Tremendo servicio. Otra bomba del grandote Lapueto. Quince, treinta horas. Segundo servicio. Tratando de mostrar mucha solidaridad Hernando Arena. El slice que se queda corto beneficia de un puerto de estos 30 iguales.